A ver, hermano, a ver. Espera, pues un toque. Chequen el toque, pues, hermano. Paciencia, pues. Quiero ver material ahí, eh. Ya me hiciste equivocada, ya. ¿Qué cosa? Espera. Ahí. Ya. Ya, ahí, ahí está. A ver. Así la veo, compadre. ¡Hala, pitrimitri! ¿Así tan buena la ves? Tal cual, compadre. Ahora me entiendes, ¿no? A ver, a ver. No sé qué decirte, hermano, ¿ah? Si es así de buena. Yo voy ahí con zapatos y todo, ¿ah? Claro. Bueno, pero cuando se te pasa la borrachera y tal, la cosa, ¿no? Bueno, compadre, ¿qué te puedo decir? A nadie le gusta la resaca, ¿no? Ah, sí, claro. Un toque, un toque, hermano, ¿ah? ¿Aló? ¿Aló, Pepe? Iván, ¿qué talco? Eh, ¿estás ocupado? No, 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 para nada. Que le mandes a luz a Tito. Eh, dice Robert que le manda saludos a Tito. Robert te manda saludos. Ah, mándale saludos también. Tito le manda saludos a tu pata. Que sí, que te mandan saludos. Eh, mira, eh, Pepe, yo sé que nosotros nos conocemos hace poco, eh, pero... ¿Qué, qué, 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 suelta nomás. No quiero que pienses mal de mí. Para nada, pues eso somos hombres, ¿no? Eh, bueno, la cosa es que... ¡Queremos invitarlos a una fiesta! Sí, eso, que los vamos a invitar a una fiesta con todos los del equipo. ¡Ah, bacán, una juerguita! Ah, ¿hay tono? Así parece. Entonces, ¿qué, vienen? Serían mi depa. Por supuesto, calinete. Pepe, tráelo a Tito. Sí, por supuesto, eh, están invitados los dos. Eh, y por favor, no traigan absolutamente nada, yo, yo compro todo. Chévere, ahí estaremos. ¡Tonazo! En su depa, dice. Nos ganamos, compadre, esas patas son de billeta, así que de hecho van a poner chela, comida chica. Él mismo dijo, no traigan nada, yo pongo todo. ¡Nos ganamos! Eso, compadre, con esos patas estamos subiendo de categoría. Sí, sí, sí. Hace tiempo hemos debido de parar con gente como Iván y Robert. Y no hay que dejarlos ir, hermano. Se lo dije, se lo dije, Robert, no lo puedo creer. Pepe va a venir a mi casa, muy fuerte. Sí, mira, estoy temblando. ¿Y qué esperabas que te dijera? ¿Que no? Por favor, Iván. Estos chicos están encantadísimos con nosotros. Sí, hasta que se den cuenta. Sí, cuando se den cuenta va a ser demasiado tarde. Es como tú dices, todos son straight hasta que demuestran lo contrario. ¡Qué bueno que vinieron! Gracias a ustedes por la invitación. Sí, sí, sí. ¿Llegamos muy temprano? No, no, no. En absoluto. Adelante, por favor. Pásen, pasen. No, este, como no hay nadie... Aguante, aguante. ¿Acaso somos los únicos invitados? Compadre, esto me huele raro. ¡Sorpresa! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡ ¿Y las chicas? Sí. No me digan que esta es una fiesta de puro cacho. Digamos que esta es una fiesta de confraternidad. Sí, queremos unir más al equipo. Esta va a ser una noche de muchas sorpresas. ¿Ah, sí? Sí. A mí me encantan las sorpresas. Sí, sí, sí. ¿Y qué tipo de sorpresa? Ah, para eso tienen que esperar. Ya la van a ver. Ya la van a ver. Bueno, ¿qué pasa? No hay cariño que está jato. Claro, un par de chelas bien aisladas para empezar. Ah, ¿estás por favor? Buena equipo. ¡Unión civil! Padre, no puedo creer que la repa esté repleta de chelas. Nosotros nos merecemos esto y más, compadre. Así es, compadre. Robert e Iván sí que saben tratar a los padres. ¡Salud, pares! ¡Salud, compadre! ¿Qué tal? ¿Lo están pasando bien? ¡Tenga, piti, piti! ¡Salud! ¡Salud! Muchachos, estamos muy contentos de tenerlos en nuestro equipo. Gracias, da bien. Muchas gracias. Nosotros también estamos muy contentos de formar parte del equipo. ¿Qué es? Queremos que sepan que están en nuestros corazones. ¡Ah, qué lindo, qué lindo! Estos presentes son para ustedes. ¡Oh! Por ser nuestras estrellas. ¿Allá? El mío es para Petro. ¡Ah! ¡Gracias, gracias! El mío es para Tito. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Me llamo Andy. Árrelo cuando estés solo. Gracias, Andy. Gracias. Lo máximo. El mío también es para Petro. ¡Ay! ¡Gracias, gracias! ¡Oye, qué bacán! ¡Oye, qué bacán! ¡Oye, qué bacán! ¡Oye, qué bacán! ¡Sí, qué bacán! A ver, ¿está bacán? ¡Uy! Mira, 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 mira los regalitos. ¡Ah! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Oye, qué bacán! ¡Oye, qué bacán! ¡Oye, qué bacán! ¡Mira, qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Mira, qué bacán! ¿Qué bacán! ¿Qué bacán? ¿Por eso? ¡Ah! 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 Oye, ¿tú sabías de los regalitos? Yo tenía la más mínima idea. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? ¡Eh! ¡Caramba, Iván! Los muchachos se pasaron, ¿ah? Es que ustedes son nuestras estrellas. Los mejores jugadores de nuestro equipo. Iván, Robert... Nunca nos habían tratado así. Yo... Yo... ¡Ay! Mis sentimientos son los mismos que mi compadre. Gracias por todo, Iván. Gracias. Gracias. Bien. Bueno. ¿Otra chelita? Claro, claro, sí. La que quieras. No se preocupen. Nosotros vamos por ellas. Bueno, pero no se demoren, ¿ah? Porque la sorpresa está por llegar. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, a ver, a ver. Timbre. Yo atiendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esta gente! ¿Qué pasa? ¡Se está chupando! ¿Qué pasa? ¡Ley seca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Luz, luz, luz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chelita! ¡Vamos, chelita! ¡Vamos, chelita! Esto parece una batida, compadre. Sí. ¡Levante los brazos! No nos hagan nada, señor policía. Somos inocentes. Corre, corre, corre. No, 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 chicos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estito! ¡Pepe, espere! ¡No se vayan! Pensaron que era un policía de verdad. ¿Puedo empezar con mi show? ¿Y ahora para qué? No, 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 no.